Nada voy a negarte mi amor O si traigo ropa diferente Esto lo hago con toda intención Y es que quiero acabar este juego Desde nunca debí comenzar Y perdona si en algo te ofendo Pero ya no me puedo quedar Y perdona si en algo te ofendo Pero ya no me puedo quedar No, 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 no me puedo quedar Porque tengo por ahí otro amor No, 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 no me puedo quedar Esta vez para siempre me voy No, 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 no me puedo quedar Ya no quiero causarte dolor No, 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 no me puedo quedar Así que olvídame ya por favor Nada voy a negarte mi amor Nada voy a ocultarte lo juro Porque sé que tú vas a notar Que el perfume que traigo no es tuyo Y si notas que a casa no voy Y que duermo en otra habitación O si traigo ropa diferente Esto lo hago con toda intención Y es que quiero acabar este juego Desde nunca debí comenzar Y perdona si en algo te ofendo Pero ya no me puedo quedar Y perdona si en algo te ofendo Pero ya no me puedo quedar No, 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 no me puedo quedar Porque tengo por ahí otro amor No, 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 no me puedo quedar Esta vez para siempre me voy No, 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 no me puedo quedar Ya no quiero causarte dolor No, 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 no me puedo quedar Así que olvídame ya por favor No, 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 no me puedo quedar Porque tengo por ahí otro amor No, 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 no me puedo quedar Esta vez para siempre me voy No, 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 no me puedo quedar